Ok, que está mal, que no está bien, no hay buenas reglas, pues no hay reglas ahí, pues ponlas, ¿no? Es decir, se dice que Ribón ha estado en muchos años usufructuando y viviendo de eso, ganando mucho dinero. Pues entonces pon reglas claras, precisas, sanas, pero no destruyas algo que ya existe. San Cristóbal me pidió participar en un patronato para que los templos se dañaron severamente, 10 son templos de hace 400, de hace 500 años, ¿no? Entonces me pidió el señor obispo y por eso vamos a hacer una conferencia para recaudar fondos. Vamos a hablar de mercadotecnia, de ventas, de organización y vamos a participar tres. Hay un empresario que es de San Cristóbal, pero que es muy exitoso en Puebla. Habría que cuestionarle a Carranza, ¿no? Y decirle, bueno, ¿de dónde surge? ¿Por qué? ¿Por qué no hace usted un parque? ¿Verdad? ¿Por qué no hace usted un parque allá en los terrenos que se robó Fidel y Macías? Yo creo que él y el Cabildo tendrían la autoridad de llegar y chingarse y agarrar 2, 3, 4, 5 hectáreas para ese proyecto que podría surgir de manera más formal y bien organizado en un terreno virgen. ¿Cómo se pretende hacer una zona económica? ¿Bajo qué base? ¿Bajo qué origen? ¿Bajo qué actividades? ¿Por qué es bueno? No lo han explicado. ¿O sí lo han explicado? Yo les pregunto a ustedes, no, no lo han explicado. Hablan de zonas económicas y hablan, pero la verdad es que no sé bien a bien en qué consiste, en qué se trata. Yo hablé del corredor transsírmico porque en el tiempo que fue presidente de la República Benito Juárez le obsequió al Congreso de los Estados Unidos, desde Salina Cruz hasta Cuatacualcos le obsequió un kilómetro de ancho a todo lo largo del Istmo. Estados Unidos no lo aceptó, afortunadamente o desafortunadamente, no sé. Y se fue a Panamá. Ahí hizo el canal de Panamá porque resultaba más económico por ser más angosto. Pero Benito Juárez le obsequió al Congreso y no lo aceptó. Se hubiera dividido tal vez la República. La cuestión es que la idea era que esta zona levantara económicamente, pero hablaba de que atravesaran barcos aquí. No se llevó a cabo. Entonces yo pienso que se podría poner un corredor transsírmico para poner carga, por ejemplo, del Atlántico al Pacífico y viceversa. Y hacer una carretera de cuatro carriles de ida y vuelta para mover carga también. Y industrializar toda esta zona. Agrícola, industrialmente. Hay oro, hay plata, hay mercurio. Las paredes de aquí a allá son verdes, se puede hacer cemento. De hecho, hay en Lagunas una fábrica pequeña de Cruz Azul. Pero esto es lo que hay que hablar concretamente qué se va a hacer. Yo proponía que se invitara a países como Alemania, como Holanda, como Inglaterra, como España, que vengan a invertir.